El otro día el fiscal, el ministerio público, perdón, me gustó cuando decía, oiga, es que llamarse Cristina de Borbón y ser infanta o hija del rey de España es un crimen. Me gustó también que todo el mundo convergiera en que no, inclusive la acusación popular de doña Cristina. Pero vamos a ver, si eso no es un crimen, estamos de acuerdo. ¿Por qué entonces parece que sea un crimen ser yerno del rey de España, estar casado con una infanta y llamarse Iñaki Urdangarín? Porque de verdad les digo que esa es la sensación que me queda. Como él sí, pues parece que si es Urdangarín y trae algo hay que anatematizarlo. Ya está. ¿Por qué?